El CNE, el riesgo ante la remitida de pecho. Magistrados no descartan sesionar en guarnición militar ante intimidaciones. Algunos sacaron a sus familias del país. Si nada extraordinario ocurre, el lunes 16 de septiembre la sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE debatirá y votará el proyecto de Diego Ricardo, que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz estructuraron contra la campaña de Gustavo Petro, en el que determinaron, presuntamente, que esta candidatura violó los topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta. Semana conoció que la decisión está en el segundo punto del orden del día, y lo más posible es que se avance en el debate y se llegue a una decisión. El ambiente está agradecido en la sala plena. Algunos magistrados, aunque guardan prudencia y no hablan públicamente para evitar recusaciones, están atemorizados y en máxima tensión. El fuerte y repetitivo discurso violento del que han sido víctimas de Gustavo Petro desde hace cuatro meses, cuando se conoció el pliego de cargos contra su campaña, los tiene preocupados, expuestos y con el temor de ser víctimas de algún radical que, posiblemente, pueda cometer un exceso ante la suerte que pueda correr el jefe de estado en el CNE. Fuentes cercanas a la magistrada Maritza Martínez, presidenta del CNE, me confirmaron la semana que no está descartado que la sala plena del próximo lunes se adelante en una guarnición militar o en un comando de policía. Actualmente, el CNE funciona en un edificio privado ubicado en una zona céntrica de Bogotá, donde hay algunas medidas de seguridad de la policía. No sabemos si vamos a poder entrar al edificio este lunes y menos tenemos claro si podremos salir", le dijo a este medio un magistrado, quien pidió reserva de su nombre. En los pasillos temen que se repita la represión y cerco de líderes petristas en el Palacio de Justicia del 8 de febrero de 2024, cuando la Corte Suprema se disponía a elegir fiscal general. Y es que Gustavo Petro aprovechó la votación del pliego de cargos en su contra para victimizarse, lanzar mensajes intimidantes y advertir al país que preparan un golpe de estado en su contra. El lunes empieza un golpe de las corbatas. Este sábado nos vemos con la Asamblea Nacional Popular en la Universidad Nacional", escribió en sus redes sociales. Ha delegitimado las contundentes pruebas de los magistrados Prada y Ortiz en su contra y las califica como chambones. Ha cuestionado a los magistrados que proyectaron el pliego de cargos y ha enfatizado en que debieron hacer una investigación más juiciosa. Son unos magistrados, unos miembros del CNI, entre ellos el sindicato, quien es el encargado de juzgarle, unos congresistas y unos mafiosos políticos, entre ellos los grandes contrabandistas del país, los que paraguan el golpe de estado y el lunes comienza. ¿A quién se refiere cuando habla de mafiosos? ¿Quién quiere propinarle un golpe? ¿Tiene pruebas? Petro ha convertido en la diana de sus ataques al magistrado huilense Álvaro Hernán Prada, uno de sus investigadores, porque fue congresista del Centro Democrático y el partido de oposición. Olvida al presidente que otro lado se declaró impedido para investigarlo por la supuesta financiación irregular de su campague, pero la sala plena del Consejo Nacional Electoral le negó el impedimento. Además, el 5 de junio pasado también le negaron a Prada una recusación en su contra. Prada, agobiado por las presiones, sacó a su familia de Colombia por razones de seguridad. Su esposa y sus cuatro hijos, mellizos y menores de edad, fueron víctimas de seguimiento y él no tuvo otra alternativa. Semana estableció que, aunque no ha existido una amenaza directa contra Prada, sí le han advertido que se cuide de los grupos armados, hoy beneficiados con la paz total que lidera el gobierno. Otro magistrado, que habló con Semana y que pidió reserva de su identidad, también relató los momentos de presión que han vivido por cuenta de los ataques de Gustavo Petro. Me han abordado un par de abogados y me dicen, ojo que hay un control del DNI, ojo que está la fiscalía, ojo con las organizaciones criminales que le hacen el juego al presidente. Uno escucha y escucha voces y llega el momento en que uno empieza a preocuparse. Más cuando uno ve a la esposa y a la familia angustiada, narró el Tobago. En el Consejo Nacional Electoral cada magistrado tiene su esquema de seguridad, pero algunos han decidido no salir a la calle y solo asisten a actos institucionales. Uno de ellos, por ejemplo, contó que los hombres que lo protegen se dividen en dos turnos, pero ante riesgo y el temor prefieren salir en una sola jornada y tener a todos sus escoltas para mitigar el riesgo. El presidente lleva más de 15 días exponiéndonos y cada vez estamos recibiendo más presiones de la CAC, de personas que se nos acercan a hacernos advertencias, narró otro magistrado. Hay un ambiente hard, de temores, de incomodidad por la exposición, añadió. Ojo con la votación, cuidado tomando una decisión que no está bien. Ojo que les clavan un prearicato. Ojo que hay unas organizaciones que están muy pendientes de lo que ustedes harán en el CNE. Son algunas de las frases que más les dicen algunos magistrados que tienen en las manos el pliego de cargos contra Petro. Lo preocupante es que la investigación contra Petro apenas se está iniciando. El lunes 16 de septiembre, los magistrados debatirán y posiblemente votarán el proyecto de pliego de cargos, es decir, el paso que les permitirá iniciar una investigación formal o archivar el proceso contra Ricardo Roa, gerente de la campaña y contra Petro. No imaginamos lo que pueda ocurrir cuando se decía el fallo definitivo, en caso de que se llegue hasta allá, expresó otro de los juristas. Aunque este lunes los magistrados están citados, no se descarta que la votación del pliego de cargos contra la campaña de Petro se aplace. Al fin y al cabo, la defensa de Gustavo Petro ha recurrido a todo tipo de estrategias judiciales para dilatar el proceso y llegar a junio de 2025, cuando la investigación caduca. En los pasillos del CNE, no es descabellado que este lunes 16, la magistrada Alba Lucía Velázquez, cercana a la casa de Nariño, pida la votación del expediente y el proceso se detenga otros 15 días. Ella, al parecer, argumentaría que estuvo incapacitada cuando se decretó la votación general del proceso. Si eso ocurre, la presidenta del CNE, Marita Martínez, tendría que someter a votación la consideración y, hoy, como están las cargas, lo más posible es que le nieguen la solicitud a Velázquez. Una de las razones es que a ella se le cumplió la incapacidad esta semana y conocía el documento completo desde hace semanas. Además, los togados decidirán si acogen o no la petición del abogado Héctor Carvajal, defensor de Gustavo Petro, quien pidió al CNE abstenerse de votar hasta que el Consejo de Estado no define la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente en calidad de candidato. Como no quedaron satisfechos con la posición inicial de la sala de consulta del Consejo de Estado, que le reconoció las competencias al tribunal administrativo, acudieron a otra instancia judicial. En caso de tomar una decisión se incurriría en un error, alegó el abogado del jefe de Estado. Estas dos decisiones que se tomarán este lunes servirán como un termómetro anticipado para determinar hacia dónde va el CNE frente al caso Petro. Si en la próxima sala plena los ocho magistrados quieren votar el proyecto de pliego de cargos, cualquiera que sea la decisión, requieren seis votos contra dos. Si eventualmente la votación es 5 a 3 se llamará a algún juez y eso demorará un poco más la suerte del proceso.